... Sube la tasa de incidencia de la COVID-19 en Burgos, ya estamos por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en el caso de los mayores de 75 años está en riesgo muy alto, 153 casos. Burgos, la provincia de Castilla y León, con la incidencia más alta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y reunión esta mañana del Partido Socialista con los sindicatos de enseñanza. Los presupuestos generales del Estado prevén una partida de 246 millones de euros para educación en Castilla y León. Recriminan a la Junta que en sus cuentas no haya ni un euro de incremento. No aumenta ni un euro el presupuesto de educación de la Junta de Castilla y León para los temas educativos, tampoco para la inversión educativa en nuestra provincia. Esto dista mucho del planteamiento que hacemos los socialistas desde el Estado. Para este año un 14% más. Y la plataforma por el tren directo tacha el anuncio de inversión del gobierno de populista e insuficiente. Aseguran que para dejar la vía tal y como estaba hace 10 años, se tendrían que invertir al menos 80 millones de euros. Los anuncios no sirven de nada. Lo que nosotros entendemos es que se necesitan medidas efectivas ya y se necesita trabajar ya. El objetivo es el que no nos tomen el pelo. Y hoy ha abierto sus puertas una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Este año rinde homenaje al octavo centenario de la catedral, transformando el monasterio de San Juan en el Burgos de 1221. En deportes las horas van pasando y se acerca el regreso del Cross de Atapuerca. Después de un año de parón forzoso, vuelve la mejor prueba a campo a través del mundo y lo hace con más de 4.000 atletas inscritos llegados de numerosos países que no se han querido perder una carrera que se podrá seguir en directo aquí. 19 pruebas, 19 categorías que van a recoger a 16 nacionalidades. Por lo tanto, es un Cross de muy alto nivel. Eso garantiza que seguramente siga siendo el mejor color del mundo porque van a venir los mejores del mundo y los mejores de España. Esta noche cesará el viento nordeste y quedarán los cielos despejados, por lo que mañana amaneceremos con nieblas heladas y escarchas. A cambio, tendremos un día muy soleado en general, sin viento y con temperaturas agradables en mediodía. La incidencia de la COVID-19 en Burgos vuelve a subir, sobre todo entre los mayores de 65 años. Verónica González. Los contagios entre los mayores de 65 años están en aumento. Los datos reflejan lo siguiente y es que se han diagnosticado 154 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ahora mismo es la provincia con más contagios entre los mayores de 65 años de toda la comunidad e incluso más del doble de la media de Castilla y León, pero no solo en los mayores de 65 años, sino también en la población en general, que ahora mismo se registran 109 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Y es que el 7% de las pruebas resulta positiva. El dato positivo es que ahora mismo la ocupación hospitalaria es baja. Hay tres personas en la UCI y 22 en planta. A pesar de que Burgos vuelve a ser la provincia de Castilla y León con más casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el alcalde Daniel de la Rosa confía en que el alto porcentaje de vacunación evite que la Junta o el Ayuntamiento tengan que volver a tomar medidas restrictivas. Yo creo que tenemos que ser prudentes. Todavía estamos en una incidencia relativamente controlada y por eso seguimos manteniendo todavía las mismas medidas. Yo espero que esto no evolucione todavía a peor, pero si fuera así, evidentemente, mantendremos todas las conversaciones y nos coordinaremos, como siempre hemos hecho con la Junta de Castilla y León, para ir a la par sobre las medidas que nosotros como Ayuntamiento podríamos aceptar. Por cierto que este martes sumamos en Burgos 30 nuevos contagios, una cifra superior a la de ayer y también a la de hace una semana. Nuestra provincia es la segunda con más positivos hoy, solo por detrás de Valladolid. Estos datos están consolidando el aumento en la incidencia. La buena noticia es que no se han registrado fallecidos en las últimas 24 horas. Y seguimos con más asuntos. Las cifras fueron terribles en los 90 y hoy, a pesar de los avances médicos, sigue muriendo gente por SIDA. Cada año se infecta a un centenar de personas en Castilla y León. Este virus, en su etapa final, acaba desencadenando en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No todas las personas con VIH lo desarrollan. Hay medicamentos que permiten controlarlo, que han convertido en crónica una patología mortal. El SIDA fue devastador en los 80, pero la mayoría de los casos llegaron en los 90. Solo en Castilla y León había 200 cada año. Pues hubo mucho miedo y mucha incertidumbre y muchas precauciones a veces excesivas. Era un virus letal. Era impresionante, ¿no? Vivir aquella situación donde chavales jóvenes se infectaban, se morían. El SIDA es la fase final del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. En los 90 hubo un boom en el diagnóstico, pero también llegó una medicación mejor. Pasó de ser una enfermedad mortal a ser crónica. Toman bien la medicación, asisten bien a la... Tienen una vida arreglada normal, pueden hacer vida prácticamente normal. Pueden tener hijos y tener relaciones sexuales con sus parejas sin utilizar el preservativo. Los expertos creen que hay que detectarlo antes e informar más, porque no es un virus del pasado. Tenemos un grueso grande de hombres que tienen sexo con hombres, que esto está nutriendo a las filas de los pacientes por VIH en una gran cantidad. La ciencia busca una vacuna que sigue sin tener fecha. En todos los congresos mundiales en los que he asistido durante muchos años, sobre SIDA en distintas partes del mundo, siempre faltaban cinco años para la vacuna. 40 millones de personas han fallecido de SIDA en todo el mundo. Esta pandemia parece no tener fin. Lejos de sentir entusiasmo por el anuncio de inversión del gobierno en la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos, la plataforma por el tren directo la atacha de populista e insuficiente. Aseguran que para dejar la vía tal y como estaba hace 10 años, se tendrían que invertir al menos 80 millones de euros. La plataforma denunciará a Adif por el absoluto abandono que está sufriendo esta vía. Los 10 millones anunciados para el ferrocarril directo no son, a juicio de la plataforma por el tren, ni mucho menos suficientes. Viene acompañado de mucho populismo, mucha ignorancia. Ni siquiera para despejar el túnel de Somosierra, cortado al tráfico por un derrumbe desde hace una década. Ese túnel estará completamente caído ya. Y siendo muy optimistas, aseguran, el gobierno no podría garantizar que haya reapertura hasta el 2025. Un estudio de viabilidad en marcha, que puede durar unos 12 meses. Hay un estudio técnico a posteriori de este estudio de viabilidad, que puede durar otros 12 meses. Después habría que valorar una partida presupuestaria de acuerdo a lo que es la viabilidad de la línea. Y después habría que esperar a la ejecución de las obras. Aseguran que para dejar la vía tal y como estaba antes del 2011, se tendrían que invertir 80 millones de euros. Si no hay dinero, evidentemente hay otros partidos políticos que forman parte del gobierno, que van a presentar enmiendas en los presupuestos generales del Estado y tienen la posibilidad de coger más dinero. La plataforma se pregunta dónde ha ido a parar el dinero del mantenimiento anual de la vía. Y las inversiones anunciadas en los últimos años lamentan que no se ha hecho absolutamente nada. Los anuncios no sirven de nada. Lo que nosotros entendemos es que se necesitan medidas efectivas ya y se necesita trabajar ya. Demandarán a Adif por el abandono de la línea férrea y ya se han puesto manos a la obra para conseguir financiación en una campaña de crowdfunding. El objetivo es que no nos tomen el pelo, efectivamente. O sea, esto tiene que estar abierto y mantenido. Mientras, esperan la llamada de la diputada socialista Esther Peña. Aseguran que no consiguen reunirse con ella. Y la demarcación de carreteras ha cedido a la ciudad de Burgos la titularidad del tramo de la Nacional 120, comprendido entre la rotonda de acceso al aeropuerto y el barrio de Capiscol. Un kilómetro y medio de trazado que necesitaba el ayuntamiento para acometer la quinta fase de remodelación en alcalde Martín Cobos. Dicho proyecto incluye una rotonda para mejorar la conexión del polio industrial con el barrio de La Ventilla. A diferencia de las sesiones realizadas por el Ministerio en el pasado, en esta ocasión no habrá contraprestación económica para que el ayuntamiento intervenga en la mejora de la antigua travesía. Ahora mismo hay un cruce a modo de raqueta que da servicio a los vehículos para poder girar hacia el alcalde Martín Cobos. Ahora lo que vamos a proyectar, como pueden comprobar en el plano, es una rotonda que afecta a parte de la Nacional 120. Por eso era necesaria la cesión. La cesión no conlleva ninguna contraprestación. La cesión no conlleva ninguna contraprestación. Y el equipo de gobierno llevará a la Fiscalía el presunto trato de favor del exconcejal Julio Rodríguez Vigil hacia un hostelero confirmado por un informe de la asesoría jurídica. El Edil considera este paso una venganza por posibles casos de corrupción en el ayuntamiento de los que dice tener conocimiento. Nosotros, respecto a Julio Rodríguez Vigil, o yo particularmente, hace ya tiempo que he perdido la confianza y no tengo ningún tipo de valoración respecto a la nula credibilidad que me supone su opinión respecto a algunas cuestiones que él entienda lo que considere. Lo que tiene que hacer, en todo caso, si tiene alguna prueba, es acudir a los tribunales. Pongo la mano en el fuego de que cualquiera de esos expedientes que se han mencionado en parte de Julio Rodríguez Vigil en su declaración no tiene ninguna tacha. Están todos conformados de acuerdo a derecho, con los informes técnicos y jurídicos perceptivos. Y nuevas generaciones del Partido Popular denuncia la falta de interés del equipo de gobierno con los jóvenes burgaleses. Solicitan políticas que incluyan acciones en materia de ocio, vivienda y natalidad. Rechazan, además, el bono cultural anunciado por el gobierno y que está destinado a financiar actividades para jóvenes que cumplan los 18 años el próximo 2022. Han lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema Mi voto no se compra. Es una ciudad que tampoco apuesta por fomentar la natalidad sin poner en marcha políticas que sean reales, que sean concretas y que sean efectivas. Tampoco políticas de conciliación. Esta discusión se llevó al pleno por parte del Grupo Municipal Popular ahora unos meses y se desechó completamente por el equipo de gobierno. En el caso de la vivienda, para los jóvenes, se ocurre prácticamente lo mismo. Y continuamos hablando de educación porque el Partido Socialista ha feado hoy a la Junta su falta de compromiso con la educación. Aseguran que los presupuestos regionales no incrementan ni un solo euro el gasto en educación, a diferencia de las cuentas del Estado, que crecen un 14% para 2022. 246 millones de euros de los presupuestos generales del Estado llegarán en 2022 a Castilla y León para educación, una partida que se ha incrementado un 14%. Podemos acumular más de un 150% de aumento educativo en solamente dos anualidades frente a los cero euros de inversión y de presupuesto del Partido Popular y de Ciudadanos en la Junta. Los socialistas recriminan a la Junta que no asuma el coste de la limpieza extraordinaria de los colegios o se recorten inversiones prioritarias. Y recuerdan a Mañueco que aún no ha cumplido con su compromiso de aplicar las 35 horas de jornada laboral para los profesores. Mañueco firmó por escrito que iba a recuperar las 35 horas y que lo iba a hacer el 1 de septiembre de 2019. Hoy es noviembre, han pasado dos años y dos meses y esta promesa, como todas, está incumplida. Y destacan el compromiso del Gobierno con la educación destinando 4 millones de euros para becas y ayudas al estudio en Burgos o aportando un millón de euros para la compra de libros de texto. La gratuidad de esas plazas de dos o tres años de las que ya habrán oído hablar en más de una ocasión pues vienen presupuestadas por el Gobierno de España, por el Ministerio de Educación y Formación Profesional nada más y nada menos que con 19 millones de euros. Por último esperan que la Consejería de Educación reconsidere su decisión de no construir un instituto en Fuentecilla. La educación es uno de los factores más relevantes para el futuro de un país. Debate sobre cómo será esta educación en el futuro, cuál debe ser el equilibrio entre equidad y vanguardia, son algunos de los puntos que se desarrollan en Salamanca con presencia de algunos destacados expertos que inciden en que la escuela actual ha quedado desfasada y que es necesario un pacto global para que salte al futuro. Si se habla del futuro de la educación, el camino parece claro. Es que la escuela se abra, la sociedad, obviamente los diseños curriculares tienen que ser más flexibles y adaptarse a las demandas del cambio global. Pero cómo conseguirlo es más complejo. Queda claro que el enfoque tradicional ya no sirve. Para aprender a leer y escribir en el siglo XVI o hasta el XIX pudo funcionar, hoy es un pequeño desastre. Las nuevas tecnologías se van a ir imponiendo en conceptos como el hiperaula. Capaces de contar con un espacio y un material que le permitan reorganizar como le parezca el espacio, el tiempo, la secuenciación de las actividades, la cooperación entre los alumnos. Se buscan competencias, no saberse un temario, pero siempre está el debate de cómo medirlo, los suspensos y repetir curso. La LOMLOE ha rebajado requisitos. ¿Es que la solución es repetir? O sea, un alumno que tiene 11 materias, suspende 3 y aprueba 8 y en las 8 tiene que volver a hacer lo mismo que hizo el año pasado. El futuro de la educación no debate tanto como hablar del futuro del país. Y el Salón del Libro Infantil y Juvenil rinde homenaje al VIII Centenario de la Catedral transformando el Monasterio de San Juan en el Burgos de 1221. Hasta finales de enero, niños y adolescentes podrán participar en talleres, cuentacuentos y visitas teatralizadas. El Monasterio de San Juan se ha convertido en un gran escenario medieval para trasladarnos a la época en la que se colocó la primera piedra de la seoburgalesa. Por sus pasillos encontramos un castillo, una herrería o una hospedería para peregrinos. Pero además de para rendir homenaje al VIII Centenario de la Catedral, este salón va a servir para que conozcamos un poco mejor el modo de vida de la Edad Media a través de personajes como estos peregrinos, panaderos, soldados o nobles. El Rey Fernando III el Santo y una dama de Beatriz de Suavia nos acompañan en el aprendizaje con casi una veintena de espectáculos musicales, de títeres y marionetas y hasta 40 talleres temáticos para niños y adolescentes. Desde los más quietecitos, que se van a poner a hacer sus miniaturas, como los antiguos monjes, hasta los más movidos, que van a hacer tiro con arco. Gargolín nos guía por la exposición, las visitas teatralizadas, actividades de animación a la lectura y juegos como esta gran hoca de la Catedral. Y ellos tendrán que buscar numerosos secretos que se encuentran en el centro y a la vez descubriendo cosas que pueden ser importantes tanto para su enriquecimiento cultural como para aficionarse a la lectura, que es el propósito del salón del libro. Y en las estanterías, decenas de recomendaciones de libros sobre dragones y castillos que podrán anotarse hasta el último día de enero. El Mirandés será uno de los equipos de la Liga Smart Bank más afectados por el virus FIFA. Hasta tres jugadores de la plantilla rojilla han sido citados por sus selecciones para la ventana de partidos de esta semana. Camello y Carreira han sido convocados para jugar con España. Sub-21 los encuentros de la fase clasificación para el europeo de la categoría ante Rusia y Malta y será en baja ante el Huesca. Por su parte, Hassan jugará con el combinado francés Sub-20, un amistoso contra Alemania y podría llegar a tiempo para el choque liguero, aunque sin entrenar con el grupo. Tampoco estará a disposición de Lolo Escobar o Dey por lesión. Julián Calero también tendrá que reemplazar una baja muy importante ante la Ponferradina. Unai elguezaba, el vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana, por lo que el técnico burgalesista tendrá que pensar quién ocupa el lugar del vicepresidente caino, una pieza clave en su esquema. En otro orden de cosas, el Burgos ha activado la posibilidad de la cesión de abonos. Con un simple trámite a través de la web del club, se cumple el derecho de la gran parte de la masa social blanquinita. El círculo Big Mat ha prolongado una semana más su racha de buenos resultados con una clara victoria sobre el cuadro a la vez de la bastida. Tras un primer tramo igualado, los de Raúl Zamora pisaron el acelerador y dejaron el partido encarrilado al descanso con un claro 6 a 1. En la segunda mitad, los visitantes apostaron desde el inicio por el portero jugador, pero no solo no recortaron la diferencia, sino que esta se incrementó hasta el 8 a 2 final. El domingo 14 volverá a una de las competiciones más importantes, no solo del calendario deportivo burgalés, sino también del panorama de carreras mundiales. En su presentación ha estado Juan Abril, cuéntanos. El Real Monasterio de San Agustín ha acogido la presentación del Cross de Atapuerca 2021. Vuelve el mejor cross del mundo después del parón forzoso en 2020 por culpa de la pandemia de coronavirus. 4.100 inscritos en 19 categorías y los atletas vienen de 16 países distintos. Lógicamente hay una gran participación nacional, internacional y, por supuesto, de la casa. Los de Burgos quieren hacerlo bien delante de su público. Cada vez queda menos para que se vuelva a celebrar el mejor cross del panorama mundial. Los principales especialistas del globo se darán cita en una prueba que vuelve tras el parón y en la que los atletas de casa quieren hacer un buen papel. Atapuerca me lo tomo siempre súper en serio, como casi todas las competiciones a las que voy, y lo quiero hacer lo mejor posible. Y si es ante mi gente, ante esa gente que te anima día a día en los parques donde entrenamos, pues aún más. El regreso de las carreras ha supuesto un gran alivio para unos deportistas que no pudieron competir durante muchísimo tiempo y que ven la luz al final del túnel. Estar 18 meses sin competiciones, pues ha sido bastante duro y ver ahora un poco la luz al final del túnel. La prueba también es validera en el caso de los atletas nacionales como clasificatorio para el Campeonato de Europa. Estar en Dublín aún así no es una prioridad para todos los participantes. Tengo otros objetivos. Mi objetivo es el Campeonato de Europa de Aire Libre, que es en verano. Entonces, toda la preparación va estrictamente regulada para ese campeonato. Mi último Campeonato de Europa como sub-23, como has dicho. Creo que tenemos un muy buen equipo en España, que podemos hacerlo muy bien, que deberíamos estar en las medallas. Las carreras sub-20 y absolutas de este cross de Atapuerca se podrán seguir en directo el domingo en la 8, Burgos. Vuela sobre Atapuerca. Y una canasta de la Internacional Española Beatriz Zudair a 16 segundos del final dejó al Servigés sin victoria en la pista de Lucán-Murcia. El partido estuvo tremendamente igualado durante los 40 minutos con el equipo de Rodrigo Escudero dominando casi siempre el marcador, pero con ventajas muy exiguas. Y el club Sol y Luz no estará en la próxima edición de la Copa del Rey. Los levantadores del equipo burgales participaron en la cuarta jornada de la Liga en Salamanca, en la que se decidía quién se ganaba el billete para participar en la competición copera. Los burgaleses no pudieron prepararse al 100%. Y más de 270.000 personas siguieron los programas especiales con los que Castilla y León Televisión retransmitió el desafío motero Retour este fin de semana. Es la audiencia que se congregó en la cobertura de las 7 este evento de las dos ruedas que tuvo un seguimiento 24 horas en la web de nuestra cadena. Así nos despedimos. Más noticias esta tarde. Ahora la previsión del tiempo. Gracias. Adiós. En la imagen del satélite podemos comprobar bien cómo la nubosidad que afectaba al Cantábrico Oriental era empujada, arrastrada por vientos de componente norte-nordeste hacia nuestra provincia, mientras que en el resto de Castilla y León hoy estaban los cielos despejados. Y en la situación prevista ya para mañana, la borrasca Blas sigue en el Mediterráneo, mientras en la península las altas presiones dominan el panorama meteorológico. Con dicha situación, para mañana, por lo tanto, en el Mediterráneo seguirán las lluvias afectando sobre todo a Baleares, incluso también al nordeste, aparte de la provincia de Gerona, mientras en el resto vamos a tener un día ya de sol y cielos despejados. Concretando para nuestra provincia, para este miércoles 10 de noviembre. En el norte, por la mañana, algunas nieblas que irán levantando rápidamente para quedar el resto del día los cielos prácticamente despejados, con alguna nube alta aislada sin más importancia. Suben las temperaturas. En el Valle de Mena ya máximas de 16-17 grados, por el resto máximas de 14-15 grados y mínimas entre 2 y 3 grados. Por el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Bureba, vamos a tener una jornada de cielos despejados. Quizás alguna niebla matinal, ya sin viento del nordeste, suben las temperaturas máximas que se acercarán a los 14 grados, mínimas, eso sí, al amanecer frío, entre 0 y 1 grado. Por el centro y el oeste, amanecer frío. Al pararse el viento esta noche y quedar los cielos despejados, va a favorecer las heladas. Mañana escarchas y heladas al amanecer, mínimas de 1 o 2 bajo 0, pero luego sol, un día bonito de cielos azules y despejados, ya sin viento y temperaturas máximas de 14 grados. Y por el sur, también heladas al amanecer, mínimas que pueden alcanzar los 2 o 3 grados bajo 0, pero luego cielos azules, sol y ambiente agradable al mediodía, con máximas de 14 grados. En la sierra también heladas al amanecer, luego sol y máximas de 14 o 15 grados, día agradable. Mañana en Burgos Capital por fin desaparecen las nubes, se para el viento, amaneceremos con escarcha y con helada, pero luego a mediodía hará agradable, ya de veranillos al Martín. Un veranillo que se va a prolongar en los días siguientes, el jueves, el día de San Martín, como no, con sol y cielos despejados, y el viernes y el sábado con algunas nubes, pero con temperaturas agradables a mediodía. La pasada entrada fría nos dejó precipitaciones de nieve ya en las zonas montañosas, y así se veía el Mencilla desde tierras de Lara, en una zona donde los quejigos ya muestran su plena coloración de otoño, algunos de ellos, como vemos en esta foto, llenos de agallas. Mientras, aquí en la capital, así de magnífico se presenta el Parque Lineal Río Vena.